Pues me parece que era lo debido, es decir, a una comunidad autónoma, en este caso a una comunidad como Madrid, no se la podía dejar mucho más tiempo a su suerte. Y cuando digo, Javier, dejada a su suerte es porque más allá de las responsabilidades que también tenga el Gobierno municipal o el Gobierno, en este caso, autonómico de la Comunidad Autónoma de Madrid, con Ayuso a la cabeza, lo cierto y verdad es que aquí, para combatir todavía a día de hoy la pandemia, se van a tener que seguir realizando, se van a realizar muchas acciones que no solo dependen de las competencias autonómicas, sino, antes al contrario, dependen del Estado central. Más allá de si finalmente se volviera un estado de alarma o no, jurídicamente hablando, ya hemos visto como muchas de las competencias que sean limitativas de los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos, chocan con las decisiones que finalmente, mediante sentencias, pues los jueces finalmente dictan, porque no está tan claro. Si esto unimos a que, en efecto, para todavía prevenir con medidas más drásticas, vamos a necesitar de ayudas, seguramente, pues de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del propio Ejército, seguramente también tengamos que controlar más las comunicaciones de los ciudadanos que vienen de otros países y, por tanto, esto extiende de la competencia de la propia Comunidad Autónoma, en este caso de Madrid, como digo, pues qué duda cabe que el Gobierno tiene que volver a remangarse y ayudar, en este caso, a la Comunidad de Madrid, pero no por ayudar a la Comunidad Autónoma de Madrid, sino por cumplir con el deber que es el de salvaguardar la salud de todos los ciudadanos que estén en la Comunidad Autónoma que esté.